Llevar el corazón aquí en la mano Es estar dispuestos a amar intensamente y en todo momento A pesar de las dificultades Llevar el corazón aquí en la mano Es estar dispuesto a reír Teniendo ganas de llorar Consolar, queriendo ser consolado Interesarse vivamente por lo que sucede al hermano Debo amar para que a través de mí Dios llegue a mis hermanos No esconderé mi corazón por cobardía Debo llevarlo aquí en la mano Cuando siento tu amor tocar mi corazón Cuando veo en tu luz la fuerza de tu calor No hay más respuesta posible Que entregar todo lo que hay en mí Tómame Señor Y seré como un niño ante ti Seré tuyo Como acto de amor Déjame que te ame con todo mi ser Y en silencio puedas entender Lo que entrega mi amor Cuando veo en ti esa cruz de dolor Y sabrás que quiero desangrarme por ti Si me tomas la mano Si me tomas la mano y me usas hoy para vencer Y clavar tu bandera y tu voz Sin dudar ni temer Sin dudar ni temer Aunque no sea mi amor Igual al que tú me das Toma mi corazón Si en algo sirve a tu plan Y si me necesitaras Por pequeña que sea mi voz Pídeme Señor Que mi vida se entregue a tu amor Y valiente moriré para ti Déjame que te ame con todo mi ser Y en silencio puedas entender Lo que entrega mi amor Cuando veo en ti esa cruz de dolor Y sabrás que quiero desangrarme por ti Si me tomas la mano y me usas hoy para vencer Y clavar tu bandera y tu voz Sin dudar ni temer No esconderé mi corazón por cobardía Debo llevarlo aquí en la mano Expuesto a las espinas Llamando Que para eso fue la hora ¿Y quién soy yo para esconderlo? ¿Y quién soy yo para negarlo? Voy contigo en el camino Y si necesitas algo Aquí estoy Con el corazón aquí en la mano ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! Gracias.